Y en este espacio de la intermodalidad es donde me gustaría trasladarles que una de las próximas paradas de la alta velocidad en la que ya estamos trabajando, quizá una de las más esperadas y por las que más me han preguntado, será la conexión con el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas. Porque en el Ministerio apostamos firmemente por la llegada de la alta velocidad al aeropuerto. Se trata de una actuación que representa una apuesta clara por la intermodalidad entre el avión y el ferrocarril de larga distancia. Además, la intermodalidad de Barajas, con la alta velocidad, potenciará su atractivo para ser utilizado como un verdadero hub internacional por las compañías aéreas y como una puerta de entrada a Europa, a partir de la cual facilitaremos también al turismo sus desplazamientos de nuestra red de alta velocidad por todo el país. Esta llegada de la alta velocidad a Barajas se estructura en dos fases. La primera de ellas, que desarrollaremos en el corto-medio plazo, permitirá que algunos servicios de alta velocidad puedan prolongarse desde Chamartín al aeropuerto, compartiendo la línea con los servicios de cercanías. Trabajamos con la previsión de implantar trenes bitensión, adaptables tanto a la electrificación de la alta velocidad como a la de cercanías, y a DIF ya está desarrollando los proyectos para poder licitar las obras necesarias en 2022. Para la segunda fase, estamos planificando una conexión específica de alta velocidad a Barajas. Los resultados de los análisis preliminares de demanda y rentabilidad socioeconómica, que ya hemos concluido, nos animan a seguir con las fases siguientes de los estudios. Así vamos a continuar avanzando la siguiente fase de redacción del estudio informativo.